Lo traje por aquí para que nadie nos oiga. ¿Algún secreto, señora? Los indios ya no me traen sin aves. Ellos son los que me proveen de metal para beneficiarme. Les pago bien. Sin embargo, ahora pocos se arriman para vendérmelo. Yo creí que era usted dueña de las minas, señor. Ningún blanco de este país lo es. Ni siquiera sabemos dónde se encuentran los yacimientos del llamado oro rojo. Para el goalkeeper, no chance at all.